¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Tops. Hoy les traemos un video dedicado al hogar o a la oficina también, ¿por qué no? Es más, es para donde quieras definitivamente. Muchos países de América y Europa están en pleno verano. Incluso hay países que según su ubicación geográfica, en una zona del mismo país está fría y en otra está caliente. ¡Qué locura, no! Lo cierto es que el verano es un disfrute siempre y cuando estés en un parque acuático o en la playa. Pero, debido a la pandemia y todo aquello, muchas personas deben pasar el verano en casa, asándose como una carne en vara. El calor es rico pero solo un ratico, y tener que soportar temperaturas altas no es algo para nada agradable. Es necesario un artefacto que baje la temperatura de la sala para poder tener un equilibrio. Por eso Buenos Tops te trae los 8 mejores aire acondicionados portátiles de este año 2020. Vamos a estar revisando las características más importantes de cada uno. Quédate hasta el final del video porque estaremos revisando tanto baratos como caros. Para todas las necesidades, sin ningún orden en específico, mutachones, si ustedes ya están listos, no perdamos más tiempo y arranquemos. En el primer lugar de nuestra lista tenemos al aire acondicionado de la marca Renfox. Este pequeño aire proporciona dos temporizadores de 2 y 4 horas y 3 niveles de potencia, bajo, medio y alto. La rejilla por donde emite el viento es graduable manualmente hasta unos 80 grados, para que tú mismo elijas donde quieres que ventile. Puedes reducir con él la temperatura de tu ambiente desde 3 a 10 grados Celsius. Ofrece bajo consumo de energía y es ecológico. Tiene un sistema de 7 colores diferentes y el modo de un solo color LED. Y si lo vas a usar para dormir, pues simplemente apagas la luz del equipo. Es súper ligero y fácil de mover, por lo que te puedes trasladar a la oficina, la sala de estar, la cocina, el dormitorio y a donde quieras. Tiene un tanque de agua visible de unos 400 mililitros, con el que puede funcionar de 3 a 5 horas. Y es extraíble para que puedas limpiarlo. Digamos que como comentario negativo, personas que ya lo han usado dicen que el rango de acción no es muy amplio. Que hay que tenerlo muy de cerca para que sientas la frescura. Así que si tu presupuesto es bajo, puede que elijas este, ya que tiene un costo en España de unos 40 euros. Sin embargo, seguramente hay mejores y debemos seguir buscando. Recuerda que los links de este y todos los productos que mencionaré en este video, están en la descripción y en el primer comentario, tanto para América como para España. Dicho esto, vamos con el siguiente. En el segundo puesto les traigo un aire acondicionado mucho más completo. El de la marca Global Air. Ya aquí vamos a ver drásticas diferencias con el anterior, ya que tiene una potencia de 10 mil BTU. Cuenta con controles digitales que ofrecen ajustes de temperatura precisa y control remoto para que no tengas que pararte a tocar las teclas del equipo como tal. No cuenta con un tanque de agua, ya que cuenta con su propio sistema de condensación y reciclado. Sirve para enfriar una habitación de unos 300 pies cuadrados, con su ventilador de dos velocidades y con cuatro diferentes direcciones en su vía de emisión de aire para mejor alcance. Es un excelente aire portátil que de seguro va a refrescarte muchísimo en este verano. Por supuesto que el costo es mucho más elevado que el anterior y en este caso es de unos 267 dólares en América. En la tercera posición tenemos al aire acondicionado de la marca TT Mao. Una versión bastante pequeña e innovadora. Tiene un tanque de agua de unos 500 mililitros y un cable USB extendido. Está equipado con una velocidad de viento de tres niveles y una luz nocturna LED de siete colores. Al igual que el primero de nuestra lista, es más de uso personal. No sirve para enfriar una habitación pequeña, así que debes apretarlo muy fuerte y golpear a todo aquel que se te acerque a quitarle tu frescura. Suscríbete al canal. Cuenta con un sistema de filtrado con un papel especial, que es fácil de limpiar y el cual aísla polvo, bacterias y demás microorganismos. Una de las ventajas que puedo ver en este enfriador es que al tener cable USB, es compatible con todo aquel equipo que tenga este tipo de salida, como computadoras, laptops, cargadores portátiles y otros dispositivos. Consume lo mismo que un foco o bombillo, así que es de muy bajo consumo. Bastante pequeño, ideal para incluso llevarlo en el carro. Es una buena opción si estaba buscando algo bien personal y compacto. El costo de este amiguito es de unos 40 euros en España. En el cuarto puesto nos llega el aire acondicionado de la marca Nobeard. Como la mayoría de los enfriadores de este estilo, está equipado con tres velocidades, alta, media y baja. Tiene una velocidad máxima de rotación de unos 3,24 metros por segundo. La guía del viento se puede ajustar manualmente hacia arriba y hacia abajo con un ángulo de 80 grados. Su tanque de agua es de 400 mililitros, el cual te puede rociar de aire fresco durante 3 a 8 horas. Y que también cuenta con un indicador de luz que parpadeará cuando el tanque esté vacío. Tiene 7 luces LED, pero bueno, todos tienen 7, que puedes usar a tu antojo. Y un temporizador de 2 a 4 horas para que se apague automáticamente. Tiene 18 watts de potencia con bajo consumo de energía, bastante ligero y fácil de llevar de un lado al otro. Está muy bien para su precio que es de unos 34 euros, pero según algunos comentarios que leí, no tiene un alcance muy amplio. Y es de uso completamente personal. Seguimos con el siguiente. En la quinta plaza traemos a un caballo de Troya. Pero bueno chicos, bueno, stop, ¿de dónde sacaste todo eso? Bueno, me provocó, es mi video y digo eso porque quiero, porque puedo y porque me apetece. Es más chicos, suscríbete al canal. Esta es de la marca Black & Decker de 8000 BTU, el cual te puede llevar la temperatura de tu habitación hasta unos 65 grados Fahrenheit o lo que es lo mismo 18 grados Celsius, con un alcance de 200 pies cuadrados. Tiene una pantalla LED que puedes usar con tu control remoto y ajustar la temperatura que desees. Como dato adicional te puedo decir que en su parte inferior cuenta con 4 ruedas para hacer mucho más fácil el traslado. El costo de este buen aire acondicionado portátil es de unos 330 dólares en América. En el sexto lugar de nuestra fresca lista nos encontramos con el aire acondicionado de la marca JHS modelo A001. Es un equipo de 8000 BTU para una habitación de unos 220 pies cuadrados. Ideal para dormitorios, puestos de oficina y uso personal en estudios. Ya ni sé por qué digo todas estas cosas, los puedes usar donde te provoque, brother. Puedes visualizar en su pantalla LED o con su controlador a distancia. Su entrada de voltaje es de 115 voltios a 60 Hz. Pesa unos 53 kilogramos pero no te preocupes que cuenta con 4 ruedas para que lo puedas mover de un lado al otro. Bastante silencioso para que puedas roncar como un oso. Ay me salió un verso sin mucho esfuerzo. Ay que alboroto me salió otro. Perdón. El costo de este aire acondicionado es de unos 332 dólares en América. Recuerda que igual en la descripción y en el primer comentario te estoy dejando el link de este producto para América y para España también te estoy dejando otras opciones parecidas a este producto. En la séptima casilla tenemos al aire acondicionado portátil New Air AF310, el cual te puede cubrir un área de refrigeración de 100 pies cuadrados. Como ventilador tiene 3 velocidades además de 3 modos de enfriamiento y un temporizador automático. Es muy eficiente a lo que al nivel de consumo de energía respecta respetuoso del medio ambiente. Tiene un tanque de agua de 1 galón de capacidad y su ventilador es un 310 CMF por lo que tiene la doble función de ventilador y enfriador. Viene con su control remoto para que ni siquiera te tengas que mover de la cama para cambiarlo o apagarlo. ¿Qué más quieres? El costo de este buen equipo es de unos 106 dólares en América. Para España dejé un link con unas ofertas parecidas que están, bueno pues, que no te las puedes perder. Y ya sabes en dónde las vas a ver. En la octava posición nos llega el aire acondicionado de la marca Cloud, el cual tiene diferentes funciones. Es ventilador, enfriador, humedificador de niebla fría y circulador de aire. Utiliza energía de atomización ultrasonica para atomizar el agua de arroz. Tiene un temporizador que te da las opciones de colocarlo de 2, 4 o 6 horas. El tanque de agua tiene una capacidad de unos 325 mililitros para que el aire acondicionado funcione por unas 4 a 6 horas. Tiene una oscilación de 90 grados y 3 velocidades de viento. La máxima rotación del ventilador alcanza las 4000 revoluciones por minuto. Es muy fácil agregarle su agua ya que el depósito de la misma es tipo cajón. Tiene como varios aires acondicionados que hemos visto por aquí un diseño con luz de color azul que supuestamente te puede ayudar a dormir mejor. Pero, ¿quién duerme con luz? Bueno, si tú eres de los que duermen con luz, dejármelo allí en los comentarios. El costo de este buen aire acondicionado es de unos 40 dólares aproximadamente en América. Como siempre, amigos míos, elegir un producto es estrictamente decisión de cada quien, dependiendo de su situación, su necesidad y, por supuesto, su presupuesto. Oye, no poeta hoy, ¿eh? En mi caso particular, vivo en una pequeña habitación con mi hija y mi esposa. Situación que va a cambiar pronto, pero no me puedo ir por la opción de un enfriador estrictamente personal, por lo que debo ir por algo que tenga mejor alcance. Según mi bolsillo actual, no cuento con un presupuesto demasiado alto, por lo que no me atrevería a invertir 300 dólares en un aire por más que lo necesite. Por lo tanto, me quedaría con la opción del New Air AF310. Me presenta diferentes opciones, un rango de alcance lo suficiente para enfriar mi habitación, bajo consumo de energía, control remoto y, lo mejor de todo, el precio que es de un poco más de 100 dólares. Yo me inclinaría a comprar este, pero como siempre, muchachones, es su decisión la que vale. Me gustaría que me comentaran, ¿cuál de todos elegirían ustedes en los comentarios? Si este video te ayudó en algo, déjame tu like para yo saberlo y recuerda que no debes buscar más. Si deseas comprar cualquiera de ellos, puedes hacer clic en los links que ya te dejé en la descripción y en el primer comentario. Si es primera vez que ves mis videos y te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, que cada vez lo vamos a hacer mucho mejor. En este mi canal, tu canal, buenos tops. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topadictos.